Yo cargo como buey al Don Pereira, al gaucho como manso animal, asumo en mi lobo. En el fango me hundo al aplicar su peso, al barro como animal, en lo alto lo traigo, al Don Pereira, llego a su casona, corro, corro, a mi gocicul. Llego a mi gocicul, a mi choza, a mis dominios, a mis pertenencias. Yo soy el Don Pereira, yo soy el amo, el techo mío, el perro mío, el guagua mío, la cunchi mía, mía, aunque Dios no lo quiera. El infierno mío por su culpa, aunque Dios no lo quiera. Por su culpa, cunchi, cunchi, ¿dónde estás? Mía, aunque Dios no lo quiera. Mía, para todo. Mía, para golpes y el placer. Mía, ¿pero está aquí? Mía, ¿pero se ha ido? ¿Dónde está? ¿Se fue? ¿Se la llevaron? ¿El Don Pereira? ¿Es mía o suya? No, mía, solo mía. Y en el vientre tu pago. Yo soy el Don Pereira en Iguacetumbo. ¿Qué he de hacer sin mi cunchi? Sin lo mío. Imposible. ¿Cómo murió? ¿Cómo? Imposible. Yo tuve que alimentar. Yo soy el Don Pereira. Yo tuve que calmar a su cuerpo retorcido. Yo soy el Don Pereira. Yo tuve que enterrar cerca del cielo. Sin su crez. Yo soy el Don Pereira. Yo soy el Don Pereira y la res he de usar. A la cunchi he de salvar. ¿Soy yo el Don Pereira? Ella en el cielo está. Yo soy el Don Pereira. No saben que tomé mi res. ¿Soy yo el Don Pereira? No. Soy yo el Don Pereira. Y soy su bandera ensangrentada. Por ser un buey y el Don Pereira. Mis costillas se rompen. Mi piel se desgarra. Mi carne se cae. Mi guagua es molida. Mi gente es masacrada. Mi gente me sigue a mi guasipungo. Yo soy el Don Andrés. Bandera sangrienta. En llamas con mi gente. En llamas con mi guagua. En llamas en mi guasipungo. ¿Por qué me golpeas? ¿Que no me amas? ¿Por qué? ¿Por qué soy cunchi? Tu esposa. Yo soy de él y él es mío. Porque yo soy cunchi. La madre y esposa. Cunchi me busca. ¿A mí? ¿A la pobre cunchi? ¿Qué querrá la señora? Que alimente a su hijo. Pero el mío. Ay, mi hijo. ¿Dónde está? Ya no es. Ya no está. Cunchi un manqui doy. Para y haiguita mañana. Chuyo chin y es pa. Chuyo chin y es pa. Dónde está.